minutos de refutación y va a haber cinco preguntas, va a empezar este ángel regalado y pues bueno esperemos en dios que sea lo mejor bíblicamente, me dices cuando estés preparado angelito, estoy listo, estoy listo, espérate un latito, déjame, se me cayó algo, esperarás, ok, corren tus diez minutos, cuando falten tres minutos, dos, cuando falten, escúchame, cuando falten dos minutos, cuando falten dos minutos, tú me, tú me paras, cuando falten dos minutos, por aquí en la pantalla va a ir apareciendo, ya cuando falten dos minutos, bueno, listo, vamos, serás honrado, ok, bueno, hermanos y amigos, somos, solo son diez minutitos, no, para hacer esta exposición, ya que Rodrigo dice que solo diez minutos y en las preguntas nos vamos a, a dar, o sea, las, lo duro, verdad, pero bueno, vamos a tratar de que en diez minutitos la gente entienda de que los amigos católicos primeramente son idólatras, sabemos que ellos tienen esta situación de hacer idolatría y más que todo son, son politeístas, aunque ellos negarán lo que estoy hablando, pero hoy les voy a comprobar que ellos son politeístas y no solo politeístas, sino idólatras, ahora, ¿por qué digo yo esto que son idólatras? Primeramente, vamos a comenzar por un punto que ellos no entienden y no van a entender jamás, y te lo voy a decir a ti, apologeta romano católico, Rodrigo Calvo, si tú vas a defender hoy día que María es madre de Dios, tú me tendrás que comprobar bíblicamente, primeramente, para que tú pongas un título a una criatura, a una criatura, a la creación misma, que fue hecha por el Dios Todopoderoso María, porque todos sabemos que es una criatura, todos sabemos que es creación de Dios, todos sabemos que es hija de Dios, Ahora, que ustedes no entiendan eso, es muy distinto, ya que tú eres enseñado por tu denominación, por tu doctrina, que María es madre de Dios, es un título tan grande, para nosotros los cristianos, darle a una criatura como María, María, sabemos nosotros los cristianos que María es una mujer común y corriente, como cualquier persona, como Moisés, Abraham, Elías, Jeremías, como todos aquellos grandes hombres, ¿no? Elizabeth, también, ¿verdad? Que vienen a cumplir un propósito mandado por Dios, por exclusivamente por nuestro Dios eterno, ¿verdad? Exclusivamente por nuestro Dios eterno, ¿pero qué pasa con la Romana Católica? Bueno, ellos se adjudican primeramente que ellos son, que Cristo fundó esa iglesia, que no vamos a tocar ese punto, pues si tú quieres, Rodrigo Calvo, podemos hacer otro día ese puntito, también, si quieres, la verdadera iglesia, Pero bueno, entonces ellos adjudican eso, entonces, ¿cómo es posible que una criatura, los romanos católicos, le pongan en un sitial, le pongan tan alto, de llamar un título madre de Dios? ¿Y por qué le llaman madre de Dios? Vamos a hacer una exégesis rápidamente, porque no va a tener tiempo para explicarles, ¿por qué le llaman madre de Dios? Porque ellos supuestamente dicen que Jesús es Dios, ¿verdad? Eso dicen ustedes, que porque Jesús es Dios, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿verdad? Exactamente, te estoy grabando. Entonces, si ellos dicen que Jesús es Dios, entonces, por eso le llaman madre de Dios, pero no sería así, porque nosotros nunca hemos llamado a María, madre de Dios, sino que simplemente madre de Jesucristo. Porque aquí va a haber una dicotomía, una falsedad, una mentira que sale del mismo infierno, como siempre les digo a todos los apologetas. Primeramente, ¿por qué razón nosotros nunca hemos llamado a María, madre de Dios? Porque para yo llamarle a María, madre de Dios, tú me tienes que comprobar hoy día, que ella estuvo en la eternidad, antes de la creación, siendo madre de Dios. Porque hasta donde nosotros sabemos, Dios no tiene madre. Pero ella tiene ese título. Y cuando nosotros le decimos que María es diosa, ¿por qué? Porque si lleva ese título, ustedes niegan. Y yo les voy a comprobar que es una diosa. Entonces, tú, Rodrigo Calvo, vas a blasfemar a María y a tu doctrina. Mira, en estos pocos minutos te va a hacer la semana tu doctrina y a tu María, aunque tú no lo creas. Ya vas a ver. Porque tú me tendrás que comprobar, bíblicamente, que tú no adoras a María. Que María no es madre de Dios. Tú me tendrás que comprobar. Tú acabas de mover la cabecita que Jesús es el mismo Dios, como dice Isaías 14, ¿verdad? Emanuel, como dice Isaías 9. Dios vendrá a la tierra como Emanuel, en una virgen. Entonces, sabemos que Jesús es el Emanuel, el verbo encarnado. ¿Sí o no? Sabemos de eso todo el mundo. ¿Verdad? Sabemos de eso. Todo el mundo sabemos que Jesús es el mismo Dios, como dice en Apocalipsis, como dice en Apocalipsis 1, 7. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo dice eso. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Nosotros creemos en un solo Dios Todopoderoso, que es Jesucristo. No somos politeístas, somos monoteístas. Entonces, aquí Rodrigo Calvo me tendrá que argumentar que Jesús, que Jesús, como él dice mismo, como ellos argumentan que porque Jesús es Dios, entonces ellos tendrán que argumentar que sí es Dios. Yo sé que Jesús es Dios, pero nunca le llamamos madre de Dios, porque primeramente, para que tú puedas argumentarme de que, de que, de que María es madre de Dios, me tienes que decir si es en el verbo encarnado o antes de la fundación del mundo. Porque si es en el verbo encarnado, jamás puedes ser madre de Dios. Porque ni Jesús se llamó, ni se hizo llamar Dios, cuando estuvo con los doce apóstoles. Jamás dijo, yo soy Dios. Y te lo voy a demostrar, y te lo voy a demostrar. Filipenses 2, 1. Para que entiendas un poquito, pero tú dices que sí es Dios. Entonces, ahí en las preguntas y en la refutación, te voy a hacer blasfemar a tu propia doctrina y a tu María. Eso sí te lo garantizo. Como digo, a todos los apologetas. Para que aprendan a no blasfemar el nombre precioso, primeramente de María. Porque es un nombre precioso, que nosotros la tenemos, la amamos, porque es nuestra hermana. Sí, nuestra hermana judía. Y está en el reino de los cielos. Pero de ahí no pasa, ¿sí? Y está gozándose con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver, en Filipenses 2, lo que ustedes no entienden, ¿no? En Filipenses 2, 6, dice así la palabra de Dios. Dice así, dice, el cual, Jesucristo, enciende en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, Jesucristo, siendo Dios, no estimó a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para que tú puedas argumentar de que María es madre de Dios, tú tendrás que ponerme un solo versículo donde nuestro Señor Jesucristo diga, yo soy Dios. Aparte de Juan 1, 1, porque ya sabemos, ya te estoy advirtiendo, Juan 1, 1, ¿sí? Él dice que es el verbo encarnado, en Juan 1, 9, Juan 1, 15, dice lo mismo. Entonces, si tú vas a argumentar de que Dios, Jesucristo, es el verbo encarnado, yo también lo creo. Bueno, como dice también en Isaías 9, como dice también en Isaías 7, 14, ¿verdad? O 14, 7. Entonces, sabemos que Jesucristo es el Dios encarnado, el verbo, el alfilome, el principio y el fin. Pero no se presentó aquí en la tierra como Dios, sino que se presentó como un siervo. Inclusive fue hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló tanto que dejó su gloria. María, aquí mismo lo dice, en filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. Entonces, si tú me pones un versículo que diga, yo soy Dios, el alfilomega, el principio y el fin, y todos me tienen que adorar, inclusive María. Mi madre, jamás, jamás Jesús también le llamó madre. Si tú me pones un versículo que le diga madre, también pues, este, para comenzar a adorar a ese yeso de palo, de piedra, de lo que sea. ¿Verdad? Entonces, tú me tienes que dar esos versículos y te pido en el nombre de Cristo Jesús que lo hagas, porque si no vas a cometer una falacia del siglo, como les digo a todos los apologetas, argumentando y haciendo creer a la pobre gente que es una fantasía, es una religión muerta la que ustedes siguen, como siempre les digo, en su cara, para que entiendan un poquito. Porque esa María, esa María, madre de Dios, no existe, ni bíblicamente, ni teológicamente. ¿Verdad? Porque no existe. Aparte, ya te voy a hacer las preguntitas, de ahí es cuando tú vas a blasfemar, porque ya te digo, si tú dices, si tú dices que María es madre de Dios, me tienes que dar ese versículo que ella estuvo creando antes de la creación de Dios. ¿Y dónde fue la boda? Ahora, si es madre de Dios, si es madre de Dios, jamás puede ser hija de Dios, porque la madre de Dios sería ella la creadora de Dios. Entonces, estás en un asunto bien serio, este Calvito, Rodrigo Calvo. Estás en un asunto muy serio. Y siguiendo una doctrina muerta, como te digo. Y creyendo, pues, que María es madre de todos, como dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Por eso ustedes dicen que es madre de todos. Mentira de Satanás. Porque son madres de Jesús. ¿Y cómo es que siendo madre de Jesús, ustedes mismos argumentan que no tienen hijos? María nunca tuvo hijos, ustedes mismos lo dicen, y ustedes defienden eso. ¿Y cómo es que tienen más de 1500 hijos católicos? ¿De dónde sacan esa barbaridad? Si María apenas tuvo a Jesucristo y es virgen, siempre virgen, ¿cómo es que nace ahora 1500 católicos? ¿De dónde nacen? La pregunta es, ¿de dónde nacen? Hasta donde yo sé, y los cristianos sabemos, María solo tuvo un hijo, Jesucristo, según ustedes. Pero nosotros sabemos que tuvo más hijos. Pero, como tu doctrina es la que fundó Cristo, entonces hacen, hacen y deshacen y quitan lo que ustedes quieren hacer, como les da la gana. Entonces, tú me tendrás que argumentar que María, primeramente, dejó de ser sierva, dejó de ser criatura, dejó de ser hija de Dios, ¿ok? Para que sea madre de Dios. Se acabó, Ángelito. Está bien, dale. Ok, esa fue la exposición de Ángelito Regalado. Ahora, Rodrigo, este, tú me dices, cuando estés preparado, este, Rodrigo, permíteme, déjame te prenderle la bonita. Tú me dices, Rodrigo. A tu indicación. Ok, adelante, Rodrigo. Corre tu tiempo, Rodrigo. Bueno, Ángelito me la puso demasiado fácil. Primero, me dice que yo tengo que mostrar que María es madre de Dios porque creó a Jesucristo. Bueno, según esa misma lógica, entonces Jesucristo tampoco tiene padre porque a Jesucristo nadie lo ha creado. Ni siquiera el padre creó a Jesucristo. Si leemos cuando uno dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que desde el principio, desde la eternidad, Jesucristo existía con el padre. Ya que su argumento es absurdo. Es decir, que María es madre de Dios porque no creó a Dios, entonces, pues, el padre del cielo tampoco es padre de Jesús, porque él tampoco creó a Jesucristo. Ese es un argumento que se cae en el psiquiote. Entonces, según él, Jesucristo es un huércano eterno. Gabrielito, Gabrielito, estamos en exposición, no estamos en refutación. Por favor, que respete, no estamos en refutación. Estamos en exposición. Por eso, mira, haz tu exposición. Haz tu exposición, tranquilo, luego me refutas, tranquilo, tienes diez minutos para refutar. Haz tu exposición. Respeta, respeta. Tu exposición. Vamos en Gálatas 4.4, donde dice, para llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ok. Entonces, aquí nos muestra que Dios, como vemos en Juan 1.1, Jesucristo, que también es Dios, un solo Dios, con el padre, envió a su hijo, y para nacer de mujer, nacido de mujer, bajo la ley. Dice la plenitud de los tiempos, dice Gálatas 4.4. Por otro lado, pues ya hablamos de la declaración, de que el absurdo de creer, no solo de angelitos, sino de muchos protestantes, de creer que María no es madre de Dios, porque María no creó a Dios o a Jesucristo. Y pues bajo esa misma lógica, pues ya vimos que el padre tampoco creó a Jesucristo. Entonces, Jesucristo, según la lógica protestante, no tiene padre. Por otro lado, muchos creen que Jesucristo no es Dios. Y que es que tienen una pregunta para que les demuestre que Jesucristo no es Dios. Dios, pues bueno, vamos a leer 1.1 Juan, capítulo 5, versículo 20. Esto es una pregunta que me encanta leerla, los textiles de Juan. Y bueno, esto es la nueva, leerán, el texto regalado, dice, Pero sabemos, 1.1 Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero. Eres el Hijo de Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida de Roma. Ahora, por otro lado, Vamos a hablar un poquito de la divinidad de Jesucristo. Bueno, pues como saben, en Mateo 1.23 dice, ¿Por qué no le pusieron a Emanuel, sino a Jesús? Pues muy simple, porque además no hay una identidad verdadera de Jesucristo, que es Dios. Y el nombre que le pusieron era la misión que él venía a cumplir. Salvación. Ahora, por otro lado, vamos a mirar un poquito más citas. Mateo 2.11 dice, Entraron en la casa, vieron al niño con María, al niño Jesús, ¿no? Pues María, su madre, y postrándose, le adoraron. ¿Quiénes? Los reyes de Oriento, los magos de Oriento, los reyes de Magos, como ustedes le quieran decir. Y postrándose, le adoraron. Le abrió el suelo y lo ofrecieron con el rey de Dios y la divina. Si lo adoraron es porque era Dios. Pues todos los padres de Magos se pegaron semejante viaje para cometer idolatría. ¿No? Obviamente Jesucristo es Dios, porque por eso, para ellos se pegaron el viaje los reyes magos y lo adoraron. Por otro lado, tenemos en Mateo 21, capítulo 8, versículo 4, 9. La gente muy numerosa extendió sus cantos por el camino, cuando escurtaban ramas de los árboles y detentían por el camino. Y la gente iba delante y detrás de él. Osana, el hijo de David. Bendito el que viene el nombre del Señor. Osana en las alturas. O sea, que miren que alababan a las alturas por el hijo de David. Y además, le sentían ramas. Gracias por el camino. Con la madre, con la unión. A nadie más le hacía el destino de bienvenida. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo 21. El show está en tres. El show fuera todo lo que venía de comprar en el centro. Le contó las nueces de los campos de los lujos de Paloma. Pablo Gutiérrez y nosotros nosotros. Y les dijo. El escritor está. Mi casa será llamada casa de oración. Dice Jesús. Casa que será llamada casa de oración. Pero vosotros estáis atiendo con ella la cueva de bandidos. A veces dice que esa casa es la casa de Dios. Bueno, en Mateo 21, 15, al 16, dice, a los sumos sacerdotes y a los críos al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, ¡Osana, el hijo de David! Y se lo decían a Jesucristo. Y se explicaron y dijeron, ¿Aquí es lo que dice esto? ¿No? Sí, le dice Jesucristo. ¿No habéis leído nunca que en la boca de los niños, que en la boca de los niños, que preparaste al avance? O sea, los niños están al avance de Jesucristo. Y esto se refería a un texto que dice, que Dios en la boca de los que mandan, se prepara para sí mismo al avance. O sea, que se está reconociendo como Dios. Está diciendo, sí, yo soy yo. ¿Ok? Y eso viene precisamente el salmo con todos. Se le pueden leer. En boca a los niños, lo que aún mandan, y tú les evaluarse frente a los adversarios, para acabar con el mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vamos por aquí. Por otro lado, si mi oponente dice que Jesús no era Dios, entonces el Jesús de él murió en vano. Murió en vano. El Jesús protestante, pues Jesús de ángel. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, les voy a leer. En Esequiel, en Esequiel, en Esequiel, en Esequiel, 19, y también en Reyes, 14, dice que un hijo no puede morir con los pecados de su padre. Cada uno muere por los pecados, por sus propios pecados. Eso quiere decir que un hombre no puede morir con los pecados de otro hombre. Entonces, si el Jesús protestante no era Dios cuando murió, entonces, el Jesús protestante murió en vano. Porque la ley ya está establecida que un hombre no puede pagar por los pecados de otro. Sin embargo, se los voy a leer directamente con el carácter. ¿Verdad? 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 Dos minutos. Ok. Gracias. 24, 26. Solo la legracia, pero también lo pueden buscar en Esequiel, 18, 19, y subsidiaria. Ok. 24, 16. No morirán los padres por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres. Cada uno será condenado a muerte por el pecado de los hijos, por su propio pecado. Palabra de Dios, te alabamos. Ok. Entonces, ya hemos probado que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, porque tuvo que morir como Dios, tuvo que nacen como Dios, fue adorado como Dios por los reyes magos, fue adorado a la entrada de Jerusalén, los niños lo reconocieron como Dios en el templo. Bueno, hay muchas pruebas, el primero de Juan 520 nos demuestra que Él definitivamente es el Dios verdadero. Ok. Por otro lado, bueno, Él dice que María no, bueno, que María no puede ser madre, hija y esposa de Dios. pues a ver, para los que creemos en la Trinidad, pues el Padre es el creador, es el Padre de María, es el Padre de todos. El Hijo, pues bueno, el Hijo es Hijo de Dios y también el Hijo de María al encarnarse. Muchos dicen que María no es madre de Jesús porque lo engendraba en ella, proviene del Espíritu Santo. Pero aquí el problema es que confunda lo que es engendrar con dar a luz. Ellos creen que la mujer no se engendra, pero se acabó. Sí. Ok, bueno, ok, ojalá llegue a tomado nota Angelito de todo lo expuesto. Ahora sigue la refutación, Angelito. Diez minutos de refutación, Angelito. Tú me dices cuando estés listo. A ver, permíteme, déjame tu suelto acá. Ok. Angelito, tú me dices a tu orden. Espérate un momentito, espérate. Un momentito, ok. Tú mismo te estás preparado. Estoy buscando una cosita nomás. Ya, dale. Ok, corre tiempo Angelito. Diez minutos de refutación. te doy gracias este, Rodrigo Calvo, porque todo eso lo que tú dijiste lo creemos, que Jesucristo es el mismo Dios eterno. Y te lo dije, tú vas a ver este video, que como yo te nombré que Jesucristo es el mismo Dios, en Apocalipsis 1, 7, ¿verdad? Ahí está el video, nadie ha negado que Jesucristo no es Dios. Yo comencé diciendo que Jesucristo es Dios. pero según la voluntad de Dios, Cristo vino a la tierra como hombre. ¿Verdad? Vino a la tierra como hombre y yo te pregunté y yo te dije, bueno, en las preguntas tú me tendrás que encontrar un solo versículo que diga yo soy Dios. jamás, nunca nuestro Señor Jesucristo se hizo llamar Dios. A ese es el punto que yo voy. Sabemos que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Emanuel, Dios con nosotros, el verbo, ¿verdad? Sabemos. Pero las preguntitas es donde tú vas a fallar y donde tú vas a caer y vas a blasfemar. Eso sí te lo garantizo. Te tengo preparado unas preguntitas bien bonitas. Ahora, primeramente, ¿por qué esta iglesia romana católica no es de Cristo? Primeramente, porque si fuesen de Cristo enseñarían las cosas que Cristo enseñó a los apóstoles. En ninguna parte de ningún apóstol ni Cristo enseñó que María iba a ser madre de Dios. ¿Verdad? Iba a ser madre de Dios. Aunque ellos dicen, como Isabel le dijo, he aquí la madre de mi Señor. Ellos argumentan eso, que por eso le dicen madre de Dios. Pero ese no es el punto, amigo Calvo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pero nosotros respetamos la palabra. No nos salimos de la palabra. Y como la palabra dice, tenemos que ser dirigidos lo que la palabra dice. Sabemos en nuestro corazón que Jesucristo es Dios. Sabemos en nuestro corazón que Jesucristo es lápil omega. Te repito, sabemos que es el verbo encarnado, el Dios todopoderoso, el Emanuel. Sabemos. Pero la palabra dice otra cosa. Jamás encontramos a Jesús diciendo a los apóstoles que yo soy el Dios eterno, que yo soy el Dios eterno, el ápil omega, el principio y el fin, que por eso ustedes tendrán que respetar a mi madre y será madre de todos ustedes y le llamarán diosa, le llamarán madre de Dios. Eso es una falacia, es una mentira, porque cuando ustedes ponen ese título como madre de Dios, le están minimizando al Dios todopoderoso, porque Dios no se complace, porque su nombre, porque su nombre, Dios, dice así la palabra de Dios, te lo voy a poner, en en Isaías, en vamos a ver, vamos a ver lo que dice acá, dice así la palabra de Dios, en Isaías 42 dice que él no da gloria a nadie, porque él es el único Dios, porque su nombre es celoso, su nombre no puede llevar a nadie más que porque él es el único Dios verdadero, sí, él es el único Dios verdadero, y él es bien celoso de su nombre, cuando tú dices que es madre de Dios, le estás minimizando a ese Dios todopoderoso, entonces queda totalmente ese título que le han puesto a una criatura, como te repito, a una criatura, María, que es hija de Dios, criatura de Dios, porque Dios la creó, sí, Dios la creó para que lleve en su vientre a su hijo amado, sí, al verbo encarnado, sabemos que es el mismo Dios, verdad, dice así en Hebreos 1, en Hebreos 1, vamos a ver si en verdad María es madre de Dios, vamos a ver si María es madre de Dios, vamos a ver, en Hebreos 1, 5, dice así, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te he engendrado hoy, o sea, quién engendró a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue el mismo Dios, así es que no tiene nada que ver el vientre de María para que sea madre, porque ella no engendró, ella no engendró para que ustedes digan que ella engendró, el que engendró es el Dios Todopoderoso a su hijo amado, entonces queda totalmente, queda totalmente refutado ese nombrecito de, bueno, de la romana católica María, como madre de Dios, porque ella no engendró, el que engendró es el Dios Todopoderoso, aquí mismo lo dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, así es que mi hijo, escúchame este calvo, mi hijo de María es, mi hijo de María es, según las escrituras, según las escrituras no es ni hijo de, Jesús no es ni hijo de María, porque el único, el único que engendró en el vientre de María es Dios, el Dios Todopoderoso, así es que jamás puede llevar el título como lleva la romana católica, como madre de Dios, como madre de Dios, imagínate, qué título más grande para darle a una criatura, creación de Dios, hija de Dios, no, pues ya, es algo, es algo que sólo en la romana católica puede pasar, no, entonces dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ahora, vamos un poquito más de acá adelante a Hebreos 7, sabemos que también nuestro Dios eterno, Jesús, es Melquisedec, el único Melquisedec, verdad, sabemos que en tu doctrina también hay un Melquisedec que se declaró Melquisedec, a Luis Torito, verdad, se declaró Melquisedec, pero sabemos, los cristianos sabemos que hay un solo Melquisedec, no hay dos, ni tres, ni miles de Melquisedec, como tu romana católica tiene, bueno, ese es otro punto que podemos discutir también otro día, dice así, en Hebreos 7, 3, sin padre, sin madre, ahí está, sin padre, sin madre, te estoy dando citas bíblicas para que tú puedas refutarme, o sea, nuestro Señor Jesucristo es de hecho a imagen y semejanza del Dios eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿por qué dice sin padre? Vamos a analizar esto, ¿por qué dice sin padre? Porque nuestro Dios es el mismo Dios que no tiene padre y no tiene madre, el mismo Dios encarnado, el verbo encarnado que vino a invadir el vientre de María es del mismo Dios, por eso dice aquí, y es una profecía, este Calvito, que tú no entiendes, ni ningún católico va a entender, sin padre, Jesús no tiene padre porque es del mismo Dios verdadero y tú lo afirmas y mira, te hago así, porque es verdad lo que tú dijiste, entonces no tengo nada que refutarte, no tengo nada que refutarte porque tú afirmaste es que Jesús es del mismo Dios verdadero, el Áfilo Omega, el Emanuel, que por eso los reyes magos también se postraron porque creían que era Dios y yo también lo creo, amén, Jesús es del mismo Dios verdadero, entonces por eso dice aquí en la profecía, en hebreo dice, sin padre, ¿por qué? porque Jesús no tiene padre porque es del mismo Dios verdadero, ¿sí? Sin padre, sin madre, así es que madre no tiene Jesús, el Dios Todopoderoso que es Jesús no tiene madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, amén, Jesucristo, sabemos y entendemos ¿verdad? que vendrán muchos falsos en su nombre y a muchos engañarán, como lo dice en Juan, como lo dice aquí en Juan, ¿verdad? como lo dice aquí en Juan 5, como lo dice aquí en Juan 5, ¿verdad? 5.43, vamos a ver, Juan 5.43, te voy a dar rapidito para que entiendan un poquito estos amigos católicos, Juan 5.43, desde el, desde el, creo que está desde el 38, ya, dice así, dos minutos, Ángel, dice, ni tenéis, ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no lo creéis, vosotros no lo creéis y comenzar a ser otros dioses y adorar a otras leidades, deidades, dice, escurriñar las escrituras porque a vosotros te parece que ahí tenéis la vida eterna y ellos son las que hablan y dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida, gloria de hombres no recibo, gloria de hombres no recibo, ¿verdad? gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque a qué, adoras a María, a una palo, a una piedra y eso y argumentando que esa es María, ¿dónde dice eso en la palabra? te lo voy a hacer a las preguntitas para que tú me respondas, dice, yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís, si otro viniera en nombre propio, a él se recibiréis, y que no vino y que no vino Luis Toro haciéndose pasar como Melquisedec, como Dios y Cristo de los católicos romanos, y no viene esta María romana católica haciéndose pasar como Madre de Dios, salvadora, mediadora, corredentora, arca de la alianza, arca del cielo, reina del cielo, bueno, así está María, y ya te voy a hacer estas preguntitas porque estamos hablando del compendio de María, en la segunda, en las preguntitas y respuestas me vas a atender que decir todito eso, por eso te digo que eres bien valiente, bien valiente, ok, dice así, ¿cómo podéis vosotros creer que pues recibiréis gloria de los unos o los otros? dice, ¿cómo podéis vosotros creer pues recibir gloria los unos a los otros? y eso es lo que hace la romana católica, reciben gloria los unos a los otros, levantándose, Cristo levantándose, Melquisede, levantándose de todo, no buscáis la gloria que viene de Dios, el único Dios verdadero, no penséis que yo he venido a causaros, acusaros delante de mi padre, hay quien acusa, hay quien nos acusará que es Moisés, en esto tenéis vuestra esperanza, porque si creéis, ok, listo, son diez minutitos, dale, cuando quieras, Rodrigo, cuando estés listo, Rodrigo, listo, ok, adelante, Rodrigo, con tus diez minutos de refutación, bueno, como había terminado, en mi exposición pasada, dije que los protestantes tienen un problema, porque ellos dicen que María no es madre de Jesús, porque lo engendraban ella, se engendraban por el Espíritu Santo, eso es un problema de no conocer la biología, el nivel de sitio que hacen la ecología y la sexualidad, la Biblia, igual que las ciencias nos enseñan, el varón es el que engendra y la mujer es la que consigue cada uno al hijo, o sea, son los justos, ahora, si ellos conocen la biblia, que entre, que me la muestre, ellos dicen que María no es madre de Dios, no, 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 se te escucha, este, carbo, no, se te escucha nada, este, dile que se apegue más del micrófono, este no se le escucha, por otro lado, mira, no se le escucha, el pasado, en 308, sobre la luz, porque el día, le dije, ¿no? Rodrigo, te voy a comentar, un minuto más, este, te podrías aproximar, un poquito más, al micrófono, porque creo que estoy un poquito bajo ok, ok, listo ya listo pues repito a ver, los protestantes dicen que María no es madre de Dios porque ella no engendró a Dios sin el Espíritu Santo ninguna mujer engendra en genética, en biológica en genética los que engendran son los varones las mujeres bíblicas científicas y genéticamente son las que conciben y a la luz en el año 23 ahí está la confusión protestante no saben eso, ellos tienen que las mujeres en genética, si tienen una mujer que engendre, que por favor me la muestro porque no la he visto, a menos que se ha un travesti, ahora por otro lado Angelito Regalado nos habla de Isaías 42, 5 que Dios no comparte su gloria con nadie claro, eso era el antiguo testamento porque no había nadie digno de traernos y compartir su gloria pero si nosotros leemos ya el nuevo testamento, el nuevo pacto porque no cumplimos con el pacto en cuanto a 17 y 22 Jesús le dice el Padre yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno el regalo en el 27 dice a los que por perseverancia del tiempo es que gloria honor y inmortalidad y vida eterna 2.10 el cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre bien el judío es primeramente el griego 2.29 el verdadero judío es el interior de la verdad es la imposición de la verdadera de corazón señores espíritu y no según la logra de ese es que recibe de Dios la gloria y no de los hombres 8.18 porque estimó los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros 9.4 los israelitas de los cuales la adopción filial la gloria las alianzas la legislación el culto y las promesas primero el judicio 2.7 sino que hablamos de la familia de Dios y serios escogida destinada a Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra ok se nota que Angelito no conoce el nuevo testamento 9.15 mayor de ninguno de esos derechos he hecho uso sino que escribo esto para que se haga así único antes de morir que mi timbre de gloria nadie me elimina mi timbre de gloria nadie me eliminará perdón y así tenemos el 1531 el 1543 el segundo de Corintios tenemos el 318 el 417 el 714 el 913 el 1110 en Efesios tenemos el 118 el 313 en primera Tessalonicenses tenemos el 212 el 220 en segunda Tessalonicenses tenemos el 214 en Hebreos tenemos el 267 el 6 al 7 tenemos el 210 por ejemplo el 210 leámoslo para que no creas que estoy echando panas convenía verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento el que iba a guiarlos a la salvación así también tenemos 1 Pedro 7 5154 bueno y así sucesivamente entonces Dios comparte la gloria con nosotros no por los protestantes sino por los hombres bueno ahora vamos a pasar él dice que no se le debe dar gloria y alabanza a María lo que pasa es que es un fuerte la gloria con alabanza bueno por un lado alabanza se refiere a manifestar aprecio admiración por algo poniendo en revio sus cualidades o méritos y glorificar como ya vimos que Dios comparte su gloria dice hacer gloria su alguien que no lo verá reconocer y asaltar con el glorioso tributando de alabanza por ejemplo Proverbios 31 30 dice venga Dios en la gracia oye la hermosura la mujer que tiene el llave esa se va alabada y la que no se ha tenido el llave o que no se ha tenido veneración hacia Dios ha sido María la que lleva más alabanza ok ahora eh bueno María no solo una mujer más sino la más bendita por encima de todas las mujeres que han existido en general bendita bendita entre las mujeres bendita el fruto de tu ser ahora eh eh el evangelio nos dice que ningún apóstol ningún evangelista ningún creyente del siglo primero dice que María es madre de Dios falso Mateo era evangelista y era apóstol uno de los doce y en Mateo 23 dice que María en la Virgen concebirá y dará luz concebirá y dará luz y se tendrá concebirá un hijo que tiene con nombre de Manuel que significa Dios por nosotros entonces aquí es que un evangelista un apóstol si nos enseña que María es madre de Dios por nosotros ahora Lucas el evangelista nos enseña también que ella es bendita entre las mujeres y bendita el fruto de su sero que dispone en boca de Isabel que ella es madre de nuestro Señor la madre de nuestro Señor y eso porque es algo que todos creían por eso está en la Biblia porque es de lo que debemos creer esta es Cristo en los evangelios como ya le dicen en Valtas capítulos y ¿cómo es lo que es? ¿o qué es? el apóstol Pablo apóstol que Dios que Jesucristo se funda de la profecía de la profecía de la profecía de la profecía nacido de Dios de María entonces tanto lo noticed que son 3 apóstoles y evangelistas que sí demuestran enseñar que María es la madre de Dios ok, ahora Lucas 1 dice porque ha puesto los ojos en la multa desestada, por eso es que ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, esa es la madre ok ahora Lucas 2, 34, 45 que dice que María no es la redentora, dice Simeón señor María, su mano es que está puesto por caída y en el astuto de Israel y para ti enseña tu contradicción y aquí una espada atravesará el alma el alma aquí tiene que descubrir con las intenciones de muchos corazones no en mí significa sufrir el castigo o el pecado, por el pecado de otro entonces María sí es la redentora según Simeón el profeta en Lucas 35 24 y 35 donde dice que una espada atravesará su alma con buenos de que quedan descubiertas las intenciones de muchos corazones o sea, para que vean quiénes son los hermanos los principios ¿ok? eso es lo que tiene la coordinación de María por otro lado por otro lado, el evangelito nos habla de en el libro capítulo 5 versículo 3 donde dice sin padre y sin madre o sea, el padre y este evangelito comienza así que Jesucristo no te ha preocupado o sea, cuando él dice en Mateo 6 el padre nuestro le está hablando quién sabe de quién porque dice que Jesucristo no tiene un padre ni madre ahora ¿a qué se refiere al texto? porque es que eso no más es la doctrina de medio versículo porque el versículo también dice padre y sin madre sin que de los días y de los días y con los días permanece sacerdote para siempre se está refiriendo que Jesucristo era padre ni madre sino el sacerdote como si él fue un sacerdote que era creador que era creador por padre ni madre sino que era esa situación física no en el que se ve que era de Italia sino que era directamente como dice en Hebreos 3 de Jesucristo al igual que nosotros creador entre nosotros y nosotros nos sentimos a Dios entonces aquí es porque con los meses queremos entender la palabra de Dios en contexto y bueno pues que para que se le pone el tintero pues estamos 45 para entender por qué María es nuestra madre también está en San de Apocalipsis 12 y también está en Lucas capítulo 1 y por eso le llamarán médica con las generaciones que le salga con el equipo de esta que le dieron a los principios a los principios y a la generación muchas gracias ok adelante entonces ahora vamos a ir con las preguntas para formular las preguntas van a ser dos minutos para formular la pregunta y tres para contestar así va a ser sí más o menos son seis son seis preguntas de él no 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 son seis preguntas de él y seis preguntas yo o sea vamos a vamos vamos a intercalar mira 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 Gabriel escucha escucha a ver no se oye espérame espérame espérate ¿qué decías Angelito? mira va a ser intercalada yo ya yo le pregunto y él responde apenas él responda me hace la pregunta y así vamos y tú vas contando una, dos, tres seis preguntas de él y seis preguntas de yo ok intercalada rápido ya ok van a ser seis preguntas de dos minutos la formulación de la pregunta de tres minutos para la respuesta van a ser intercaladas primero ¿quién pregunta? Angelito ¿verdad? así es el orden ok Angelito formula tu pregunta en dos minutos listo según los romanos católicos ella es corredentora ella es corredentora según los romanos católicos pero no queda ahí este este calvo tú sabes que no queda ahí porque en el en el en el en el catecismo 969 dice que salvadora mediadora corredentora así lo dice si quieres te lo leo y si quieres puedes tú busca en en wikipedia donde tú quieras 969 dice salvadora mediadora corredentora arca de la alianza reina del cielo bueno tantos títulos que tiene una criatura como tú mismo lo dijiste es corredentora ya yo te pregunto esta esta va a ser mi pregunta dame un solo versículo dame un solo versículo donde los apóstoles o nuestro señor jesucristo le llamó madre de dios porque eso supuestamente escucharás bien este calvo supuestamente esto viene por tradición y ustedes vienen desde el primer siglo entonces yo creo que ustedes tienen la verdadera doctrina como tú acabas de decir y te enorgulleces de decir que ustedes son los verdaderos cristianos perfecto entonces como verdaderos cristianos ustedes nos van a enseñar a los protestantes donde dios o uno de los apóstoles le llamó madre de dios después de que fue asunta también fue asunta según ustedes a ver dime dame un dame un versículo porque no creo que nuestro señor salvador jesucristo se haya olvidado de la madre de dios verdad aquí va a venir a ser madre de dios y no creo que no haya un solo versículo que diga tu madre eres mi madre el madre de dios según lucas uno cuarenta y ocho dices serás bien aventurada bien aventurada en todas las naciones no le dice serás madre de dios eso es una falacia te repito una falacia bien aventurada te llamarán todas las naciones eso no dice madre de dios ahora dame ese versículo donde diga que es madre de dios ya que ustedes vienen desde el primer siglo espero esa respuesta un solo versículo que digan los apóstoles pablo pedro cualquiera o el mismo jesucristo el mismo hijo madre tú serás madre de dios ya dale dame 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 tres minutos tres minutos bueno le voy a leer el catecismo numeral 969 que dice que hay mario y aquí vamos a estudiar la verdad dice esta maternidad de maría perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar la energía de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escondidos en efecto con su asunción a los cielos no donó su misión salvadora sino que continuaba procurándonos que su multisfe intercesión en los términos de la salvación eterna por eso la Santísima Virgen es invocada en la defensa con los títulos de abogada auxiliadora socorro y mediadora de ninguna oricia de salvadora entonces ya hay una primera para responder Juan Apóstol la llamó a Madre de Dios vamos a mirar a Pablo una de las cuatro cuatro dice pero al llegar a pedir los títulos y los títulos nacieron en el fe ok entonces sabemos que Cristo dice que ha sido en el fe nacido bajo la ley ahora vamos a poner capítulo 2 2 2 cuatro dice así eso lo es el apóstol Juan ok porque eso es el que escribió Apocalipsis dice perdón versículo 5 la mujer dio a luz un hijo varón el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta el dios y hasta su trono que era la ascensión pero esto nos da que su hijo es el que va a regir las naciones con cetro de hierro y en las profecías del antiguo testamento el que viene a regir las naciones con cetro con vara de hierro es el mesías Jesucristo ahora volvemos otra vez Mateo 1 23 que también era apóstol Mateo y evangelista nos dice así dice así ves que la virgen concebirá y dará a luz un hijo o sea que la virgen que es maría concebirá y dará a luz que un hijo la virgen tendrá un hijo por tanto ella es la madre de ese hijo dice me pondrán por nombre de Manuel que traducido significa Dios con nosotros en resumen en síntesis dice que maría concebirá y dará luz a Dios con nosotros así de sencillo ok ahora vamos a Lucas capítulo 1 versículo 2 40 donde Isabel llena el Espíritu Santo no llena de capritos sino llena el Espíritu Santo le dice así y sucedió que cuando yo Isabel el saludo de María saltó y no soy niño el Jesús e Isabel quedó llena el Espíritu Santo y vamos a ver lo que dijo llena el Espíritu Santo dijo y este amado con gran voz dijo bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto el fruto de tu seno de donde a mí que la madre de mi señor de Jesucristo ya se acabó venga ahora amén Isabel llena el Espíritu Santo muchas gracias ok ahora le toca a Rodrigo tienes dos minutos Rodrigo para que le expliques a Angelito tu pregunta dos minutos para que listo vale adelante ok ok ustedes dicen que María no puede ser madre de Dios porque ella no creó a Jesucristo Dios entonces Jesús tampoco tiene padre en el cielo porque según Juan 1-1 Juan 1-1 en sus siguientes dice que Jesús ha existido desde siempre con el padre y así también lo dice en Apocalipsis que él es el alfa y el omega el principio y el fin entonces si nadie creó a Jesús entonces Jesús no tiene padre en el cielo explícanos esa lógica por favor adelante cuál es tu pregunta cuál es la pregunta cuál es la pregunta cuál es la pregunta ya va a salir ahora sí Angelito cuál es la pregunta que me haga la pregunta directa la pregunta como yo te hice la pregunta directa ok pero la biblia dice que a jesucristo nadie lo ha creado él ha existido desde siempre según esa lógica tampoco tiene padre en el cielo porque el padre en el cielo no ha creado a Jesús sino que ha existido desde siempre ¿cierto? o cómo es la lógica de ustedes que él sí es padre porque lo creó o sea el padre creó a Jesús muestranme la cita de la biblia muestranme la cita de la biblia donde dice que el padre creó a Jesús porque para ser padre de Jesús hay que crearlo y para ser madre de Jesús pues la madre tuvo que crearlo entonces muestranme una cita donde dice que el padre bueno o sea angelito que si Melquisedec no tiene padre no Melquisedec no bueno primeramente primeramente Dios no escucha escucha ya ya párate 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 tú mismo tú mismo tú mismo este tu misma doctrina dice no creado ni engendrado o sea tu misma doctrina creo que algo así creo que dice no es creado o algo así o es creado no sé pero bueno algo así dice pero mira primeramente Jesús no es creado no es no es creado si Hebreos 1 5 lo dice es engendrado no creado porque nosotros somos creados por Dios nosotros si somos creados por Dios Jesús no es creado si es engendrado del Espíritu Santo porque él existió desde antes de la fundación del mundo como lo dice como lo dice Colosenses 1 15 te lo voy a leer rapidito verdad para darte esa respuesta como dice Colosenses 1 15 escucharás bien dice así la palabra de Dios para que entiendas un poquito Colosenses 1 15 dice así él es la imagen o sea que no es creación de Dios es engendrado es engendrado que es diferente por el Espíritu o sea él es Dios él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él y por medio de él y él es antes de todas las cosas quien Jesucristo no es creado estás mala o sea esa esa pregunta es es capciosa así es que no me vas a coger tranquilo este calvito y él es antes de todas las cosas y en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito entre los muertos para que para que en todo tenga preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitara toda plenitud esa es la respuesta no es creado Jesús no es creado si en cambio ustedes le hacen creado ¿por qué? ustedes le hacen creado ¿por qué? porque piensan que nació de María piensan que nació de María sabemos que nació de María eso lo sabemos pero no es creación de María no es creación de María si es creación de Dios es engendrado por Dios si es engendrado por Dios si ahora ya esa esa es la respuesta ahora la la segunda la pregunta la segunda si la segunda la segunda pregunta angelito ya este minutos para formular ya aquí es donde que mi amigo romano católico este calvo este calvo rodrigo calvo va a caer porque él me tendrá que argumentar bien va a cometer la falacia del siglo o bien va a ser un politeísta o bien va a negar su fe una de dos va a ser politeísta o va a negar su fe o va a ser idólatra para defender a María te voy a hacer la pregunta tú argumentaste y sigues argumentando que Dios es Jesús es el mismo Dios el alfil omega ¿verdad? el principio y el fin es del mismo Dios ¿verdad? perfecto ¿si o no? perfecto te pregunto si Jesús es del mismo Dios el alfil omega el verbo encarnado el Dios todopoderoso dime vamos a ver hasta donde llega tu falacia y hasta donde tú vas a llegar con tu idolatría de María te pregunto ¿quién se casó con María? el Dios eterno porque ustedes dicen que también es casado con María la María tiene muchos títulos aparte dice que también es casada con María el Dios ¿quién se casó? si ella misma dio en su vientre al Dios eterno a Jesús que es el Dios eterno o sea que es un incesto lo que cometió ella un incesto de casarse con el mismo Dios a ver dime ¿con quién se casó María? porque ustedes dicen que tu tu Cristo tu Cristo y Dios Luis Toro en Mequisedec que tienen ustedes ahí dice que María también se casó con Dios te pregunto ¿se casó con el el mismo hijo que parió o con cuál Dios se casó? esa 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 es la esa es la preguntita dale ¿se casó con el mismo Dios que engendró o con qué Dios se casó? dale respóndeme esa preguntita ok es la esposa de la segunda persona de la Trinidad que de la tercera persona de la Trinidad el perdón es el Espíritu ya sabía la pregunta viene por la ignorancia de no saber qué es la Trinidad te voy a dar un ejemplo en la familia un hombre una sola carne son dos personas pero son solo una carne y después de esa unión a los nueve meses tienen un hijo que es carne su carne y sangre su carne son tres personas distintas pero bajo una misma unidad de carne y sangre que se llama familia son tres personas distintas y una sola patrón cuando decimos que María es esposa perfecto o sea es de la persona de la divinidad no estamos hablando del padre ni del hijo sino solamente la tercera persona de la Trinidad es el mismo ejemplo de la familia con tres personas distintas y son los Dios verdadero tres personas distintas una sola familia ok eso sí necesito perfecto dale 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 con tu pregunta ok entonces esa fue la respuesta ¿verdad Rodrigo? si este este ahora sigue la pregunta de Rodrigo dale dale sigue la pregunta de Rodrigo bueno Angelito dijo que María no es madre de Dios porque ella no engendró lo que fue el Espíritu Santo por favor deme una cita bíblica donde una mujer haya engendrado una cita una cita oye a ver a ver a ver a ver a ver este no te entiendo no te entiendo María no es María no es madre de Dios perdóname María no es madre de Dios porque no ella no engendró a Jesucristo y tú tomaste Hebreos 1 y hablaste también de Mateo capítulo 2 donde dice que el Espíritu Santo o sea que lo que está en María es engendrado por el Espíritu Santo es que por eso María no es madre de Dios muéstrame por favor una cita de la Biblia donde diga que las mujeres engendran o engendraron un hijo porque hasta donde yo estoy las mujeres coinciden y ahora luz y los varones son los que engendran pero tú dices que María no es madre porque no engendró a Jesús muéstrame una cita donde vemos que en la Biblia haya engendrado alguna persona varón o hembra no lo existe adelante no existe no existe no permite no existe ok ok tercera pregunta si la si si la tercera tengo dos minutos verdad te lo dije y aquí son testigos te lo dije y aquí son testigos que ibas a cometer la falacia por querer salvar a tu María ibas a cometer la falacia de tres personas un solo Dios verdadero cuando tú dijiste que era esposa del Espíritu Santo tú lo dijiste aquí está grabado o sea que tienes tres dioses o sea que tú tienes tres dioses por eso te dije aquí vas a cometer la falacia del siglo vas a ser politeísta idólatra o vas a negar tu fe te lo dije y ahorita vemos que eres un politeísta eres un politeísta porque tú me dices que es de la tercera persona o sea que la tercera persona es otro Dios cuando nosotros sabemos que es el mismo Dios verdadero ahora te pregunto ya perfecto dime cuando se casó el Espíritu Santo con María cuando y en donde se casaron o sea escuchen amigos y hermanos este hombre como todos los católicos y como el Cristo Luis Toro el Dios Luis Toro el que se de Luis Toro aquí en la tierra dice que el Espíritu Santo se casó con María quien engendró a María fue el Espíritu Santo quien creó a María quien es hija del Espíritu Santo María la misma hija la misma creación la misma criatura que engendró el Espíritu Santo el Dios Todopoderoso porque es un solo Dios en tres manifestaciones no son tres dioses el mismo Dios se casa con su misma hija o sea y peor el Espíritu Santo ay este si es un blasfemo como te les digo en todos los videos blasfemo hereje demuéstrame que que el Espíritu Santo tiene esposa dame una cita bíblica dame listo dale vamos a los salmos capítulo 45 versículo 10 desde el versículo 1 al 9 habla de Jesucristo pero en el 10 vamos a mirar a María dice así hijas de reyes que salen al encuentro a tu derecha está la reina adornada con joyas y con oro de oficio escucha hija mía pon atención olvida a tu pueblo y a la casa de tus padres porque has cautivado al rey con tu hermosura él es tu señor inclínate ante él los habitantes de tiro vienen con regalos los nobles del pueblo buscan su favor aquí hablamos de los tres mayas magos que fueron y llevaron regalos a Jesucristo que vienen desde tiro bueno toda es pendorosa entra la hija del rey adornada con hermosas joyas con vestidos bordados la llevan ante el rey acompañada de su séquito de vírgenes y amigas ojo dice en medio de festejos y cantos entran en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos y los y los harás príncipes por toda la tierra yo haré que tu nombre se recuerde por generaciones y que los pueblos te alaben por siempre ojo versículo 18 yo haré que tu nombre se recuerde por las generaciones y que los pueblos te alaben por siempre ok ya que está reflejado el matrimonio la propuesta que Dios le hace a esta mujer y la promesa que le dará hijos adoptivos como ya vimos entonces versículo 17 a cambio de tus hijos tus padres tendrás hijos y los harás príncipes por toda la tierra eso comparado con Apocalipsis 12 17 donde dice que los hijos de la mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo y el 18 yo haré que tu nombre se recuerde por las generaciones y que los pueblos alabren por siempre es el paralelo de Lucas 1 cuando dice todas las generaciones me llamarán bienaventurada ahí está el matrimonio ahí está el casamiento ok listo ahora viene mi pregunta ay Dios mío dice la hija la tercera pregunta la hija la tercera pregunta dale dale vamos a guardar respeto y educación dale 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 ok dale formula dos minutos dos minutos para formular la pregunta adelante Rodrigo ok cuando en vamos a ir a Lucas 235 hablando del tema la corredención yo quiero que nos hagas una exégesis de este versículo cuando el profeta le dice a la virgen maría y a ti misma una espada te atravesará el corazón y así quedarán al descubierto las intenciones de muchos corazones a qué se refiere ese versículo angelito regalado a ver dime Lucas qué Lucas qué Lucas qué 235 235 ok Lucas 2 Lucas 2 233 vamos a ver el texto y el contexto a ver a ver de qué se trata y José y José y su madre estaban maravillados de todo lo que de todo lo que decía él quien Jesús José y su madre mira José y su madre no dice aquí el Espíritu Santo verdad entonces aquí comete es una falacia del ciclo quién se casó primero José o el Espíritu Santo porque jamás Dios puede el Espíritu Santo mentir pero los ramones católicos sí mienten y son blasfemos y herejes aquí dice José José y su madre estaban estaban maravillados de todo lo que él hacía quien Jesús o sea que aquí no dice Espíritu Santo bueno aquí es un adulterio celestial y divino si si el Espíritu Santo Dios le dio marido a María entonces quien se casó primero María o José la pregunta verdad dice y los bendijo Simeón y dijo a su madre María y aquí aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasarás tu misma alma para que seas revelados revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de a ver tú dices el 35 nomás verdad dice y una espada dice caída para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha ok está hablando de Jesús está hablando de Jesús aquí no está hablando de María aquí está hablando de Jesús porque claramente dice y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí que este este Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchas en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará su misma alma es Jesús no María verdad o sea que hasta tu hasta tu exégesis está mal así te enseñan en la romana católica lee bien y edúcate verdad lee bien es Jesús no María ya esa es mi respuesta lee bien tienes tiempo para que leas dos tres veces en tu casa ahora yo te voy a hacer la preguntita esta es la cuarta pregunta para mí ok habla de Jesús no de María ok vamos con María otra vez yo le pregunté que si él iba a cometer la falacia del siglo verdad esa cita esa cita que tú me dices de Salmo 45 no habla primeramente es reina dice ahí su hija su hija del rey no dice esposa del rey su hija del rey o sea que tú estás cometiendo otra vez la misma falacia estás casándote se está casando con el mismo papá qué falacia oye hasta cuándo van a ser ser idólatras y van a dejar de venerar a una imagen ahora yo te pregunto vamos a ver si es cierto dime María es mediadora según ustedes lo que dicen es mediadora porque hasta donde yo sé el único Dios el único mediador entre Dios de los hombres entre Dios y los hombres es Jesús pero como ustedes tienen esa mente finita chiquita obtusa obtusa creen que como Jesús fue Dios y Jesús es mediador anotó todos los atributos de Jesús se pasa también a la madre o sea que si yo soy doctor mi hijo va a ser doctor si yo soy doctor si cirujano mi hijo también tendrá que ser doctor cirujano esa mentalidad es obtusa obtusa chiquita de niños así la han enseñado estos pobres católicos así la han enseñado o sea que Jesús como es Dios es mediador salvador con el detector ah no pues también la mamá tiene que hacer lo mismo la mamá ahora dame un solo versículo donde diga que María es mediadora dame ya esa es mi pregunta dame donde que diga María es mediadora porque hasta donde yo sé Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres si tú dices como tú la romana católica argumenta que es mediadora estás cometiendo la falacia del siglo y le estás pisando y le estás poniendo al piso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo dame ese versículo donde dice que es mediadora mala respuesta angelito ya adelante Rodrigo ok entonces a ver cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres entre el Padre y los hombres no dice que Jesús es el único mediador solo dice que es el único mediador entre Dios el Padre y los hombres por eso hay que saber leer por otro lado la inversión de María la encontramos en las voces de Cana cuando él logra cuando ella pidiéndole un favor a Jesucristo dice el versículo del versículo 3 el capítulo 2 versículo 3 ok y como faltaba vino la madre Jesús le dijo no tienen vino Jesús le respondió mujer que tenemos que ver nosotros mi hora todavía no ha llegado o sea no era el tiempo de hacer milagros de él pero su madre dijo a sus clientes hagan todo lo que él les diga y el hecho es que él convirtió seis tijajas de cien litros cada una las convirtió que salga de agua las convirtió en vino o sea le hizo hacer su primer milagro fuera de su tiempo Jesús reconoció que no era su tiempo para hacer milagros pero la mediación de María entre entre los hombres y Jesús no entre entre los hombres y el Padre sino entre los hombres y Jesús hizo que Jesús hiciera su primer milagro fuera del tiempo ahí está la mediación de María Hernández listo ok vamos por la cuarta pregunta tuya Rodrigo listo tienes dos minutos Rodrigo para tu cuarta pregunta ok bueno Mateo uno veintitrés recordemos que Mateo es un apóstol además de evangelista y dice él nos dice que la virgen o sea María concebirá y dará luz que cosa un hijo a quien pondrá por nombre Emanuel que traducido significar por nosotros acá nos dice que María concibe y da a luz a Emanuel quien es Emanuel me Emanuel es Dios o no es Dios angelito concebirá y dará a luz un hijo eso está en a ver aló aló sí concebirá concebirá y dará a luz concebirá y dará a luz concebirá y dará a luz a luz concebirá y dará a luz parirá sí o no parirá parirá o no parirá sí o no concebirá y dará y parirá ok parirá ok ya te voy a hacer la preguntita para ver de dónde tú mismo estás cayendo en el error ok ya terminó ya terminó la respuesta no 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 yo yo todavía déjame déjame los tres minutitos tranquilo yo me estoy riendo solo ok concebirá y dará a luz y dará a luz un hijo no será invisible verdad ok sí emmanuel es el mismo dios como te repito jesús según apocalipsis 1 7 es del alfa y omega el principio y el fin es del verbo encarnado que se hizo hombre aquí en la tierra para perdonarnos los pecados y cometes una falacia bueno cometiste una falacia cuando tú dijiste que ahí está la mediación de la de de maría mira tú mismo hablas ni jesús ni jesús le llama ni jesús le llama madre a maría mujer que tienes conmigo mi todavía mi tiempo no ha llegado no se refería que tenía que hacer milagros porque tú mismo cometes la falacia del siglo tú acabas de decir que en el vientre de maría era dios el verbo encarnado el dios todopoderoso y ahora estás negando ahora estás negando de que no podía hacer milagros que por medio de maría fue que hizo milagros mentira de satanás él fue siempre dios así es que no es esa la manera que que tus exegetas o teólogos te han enseñado el verdadero significado es que todavía no le llegaba el tiempo para él morir en la cruz y perdonar a todos los hombres sus pecados no era para hacer milagros porque él era dios y él podía hacer los milagros que él quisiera así es que no vengas con esa falacia que te han enseñado pobre católico si me están entendiendo tú mismo te refutas porque tú dices que es el dios verdadero que todo mundo vino los tres magos tú mismo lo dices vino los tres magos y le reverenciaron y le dijeron tú eres dios o sea que dios o sea que este dios que tú tienes es inservible no no puede hacer milagros porque tú mismo acabas de decir que no podía hacer milagros sin que ella sea la mediadora mentira de satanás es una mentira de satanás refutado ok esa esa es mi respuesta ok esa es mi respuesta tú mismo te refutas ok tú mismo te refutas última pregunta angelito última pregunta angelito espera falta dos minutos dos minutos falta dos minutos espera no no falta dos minutos no ya se acabó no hay dice corren dos minutos y se faltan no por eso es para la pregunta ah ya para la pregunta ya ya perdón 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 ya la otra ya perdón ok ok vamos con María vamos con María ya que tú mismo dices y ya está grabadito tú mismo dices que parirá y dará a luz un hijo parirá y dará a luz un hijo ok porque le llaman siempre virgen si parió y dio a luz un hijo como dice Lucas dos veintitrés puedes leer Lucas dos veintitrés y veintidós lee lo que dice tú mismo acabas de decir espero que no niegues la virginidad de tu María por eso te dije te vas a blasfemar hoy día conmigo te voy a hacer blasfemar y si no blasfemas vas a vas a vas a negar tu fe ahora que pienses dos veces a ver parió o no parió María ya que usted dice que siempre virgen dame esa dame esa palabra dame dame ese versículo donde dice que serás siempre virgen tú mismo acabas de decir que parirá y dará a luz un hijo y me estás retando por eso me río porque ustedes no saben ni su propia doctrina y te va a hacer blasfemar o vas a cometer la falacia y te van a tirar piedras tus propios católicos y siendo el mejor apologeta supuestamente tú eres el mejor apologeta ahora sí dime parió o no parió así dice todo el mundo el profesor este calvito que nos enseña a todos hasta Guido Rojas ok a Guido Rojitas ya sabes que también le dice blasfemar a todos los apologetas les he hecho blasfemar te falta a ti hacerte blasfemar o hacerte negar tu fe a ver parió o no parió María según ustedes es virgen para siempre dame ese versículo que es virgen o si parió dilo ahora para que te tiren piedras dale bueno muy sencillo a ver dale ¿cuál es el error aquí? no sé dale dale ¿ya puedo comenzar? dale adelante adelante Rodrigo ¿cuál es el error aquí? los protestantes ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí tres minutos tienes tres minutos Rodrigo adelante el problema los protestantes es que creen que las mujeres al parir pierden la virginidad no sé en qué escuela de medicina les enseñó esa baca pero las mujeres pierden la virginidad mínimo nueve meses antes de nacer el bebé no cuando paren o cuando dan a luz ahí está el problema ellos dicen no es que María José es virgen porque dio a luz mentiras eh ponle un ratito ponle un ratito este préndele 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 un ratito prende las mujeres pierden un ratito por tener relaciones sexuales cuando una mujer da a luz por lo general ya no es virgen pero en el caso de María nos dice que ella es virgen cuando da a luz por eso dice Isaías 7 14 que ella la virgen concebirá y dará luz un hijo se los voy a leer en la biblia ok dice así Isaías 7 14 dice por eso mismo les dará una señal para el nombre de Emanuel acá jamás dice que ella perderá la virginidad sino que da una señal una señal algo fuera de lo común algo que todo el mundo puede ver y que es inconfundible eso es una señal una señal de tránsito por ejemplo el pare o en cualquier país sabemos que una imagen de forma hexagonal que tenga bordes blancos letras blancas y cuando rojo es una señal de pare diga pare diga stop diga lo que sea cualquier idioma sabemos que es una señal inconfundible independientemente de la palabra que tenga escrita ok aquí nos dice que Isaías que esto es una señal dice que la mujer está embarazada y dará a los hijos la virgen está embarazada y dará a los un hijo o sea dice que es virgen y dará a los niños no dicen en ninguna parte que después de dar a luz dejará de ser virgen y ahí va repito el problema de los protestantes ellos creen generalmente que las mujeres pierden la virginidad cuando dan a luz no las mujeres pierden la virginidad cuando tienen relaciones sexuales y eso pasa porque los protestantes nunca van a la escuela cogen una biblia y se ponen a pretos de días por eso dice Mateo 1.23 la virgen concebirá y dará a los hijos dice la virgen concebirá y dará a los hijos no dice concebirá y dará a la luz y luego dejará de ser virgen eso es un invento de ellos precisamente porque ellos creen que las mujeres pierden la virginidad al dar a luz lo cual es una completa tontería muchas gracias ok la quinta y última pregunta Rodrigo ya para terminar este diálogo este tienes dos minutos son seis para tu última pregunta son seis preguntas son seis preguntas seis ah creo que son seis Rodrigo si son seis dijeron que seis preguntas si son seis seis no no hablamos seis ahí está grabado hablamos seis bueno el angelito dice que Jesús jamás llamó a madre a María bueno en Mateo veintisiete versículos cuarenta y tres y cuarenta y seis dice ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora si es verdad que le quiere ya dijo soy hijo de Dios y alrededor de la hora no le aclamó Jesús con voz fuerte el y el y de más abacta mí esto es Dios mío Dios mío por qué me has abandonado y dice así esto lo dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado también lo encontramos en Marcos 15 30 34 Dios mío Dios mío por qué me has abandonado ahora veamos el salmo 22 versículos del 12 al 11 dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado por qué estás lejos de tu amor y mis queridos o sea estas son las palabras que me pusen la cruz te invoco de día y no respondes de noche y no encuentro descanso sin embargo tú eres el santo el que reina me sacaste el regazo me confiaste el regazo de mi madre que a ti fue entregado desde mi nacimiento desde cuando Jesús le estaba diciendo cuando Jesús le estaba diciendo estas palabras en la cruz el santo 22 del 2 al 11 quien es la madre donde dice tú señor me sacaste del seno materno me confiaste al regazo de mi madre a ti fue entregado desde el nacimiento desde el seno de mi madre tú eres mi Dios ese es un salmo profético mesiánico a quien se estaba refiriendo Jesucristo cuando dijo desde el seno de mi madre adelante angelito prende el micrófono angel mira mira antes antes de comenzar son seis preguntas si quieres pueden chequear el video son seis preguntas ok hable claro hable claro son seis preguntas no son cinco son seis hay que respetar ok yo acabo la respuesta entonces acabo la respuesta y le hago la pregunta y él me hace y él responde y me hace la última pregunta a ver cuál era la pregunta cuál era la pregunta porque no sé lo que me dijo cuál era la pregunta estaba leyendo pero no sé cuál es la pregunta Jesús en la cruz repitió el saldo 22 en el saldo 22 perdónenme un segundo ok voy a repetir dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado comienza así sí pero dice al final versículo 11 en el salmo 22 que estaba recitando Jesús en la cruz dice tú señor me sacaste del seno materno me confiaste al regazo de mi madre aquí fue entregado salmo salmo 92 22 salmo 22 ok salmo 22 22 que 22 que a ver salmo 22 del 2 al 11 ya ok vamos a leer vamos a darte esa respuesta exegéticamente a ver qué dice Dios mío Dios mío dice Dios mío Dios mío un grito de angustia y un canto alabanza al músico principal sobre al Salomón David ya dice Dios mío Dios mío por qué me has desamparado por qué estás tan lejos de mí por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamó clamó de día y de noche clamó de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú tú habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron muer muer nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados más yo soy gusano y no hombre escucha lee todo está hablando David acaso nuestro señor es gusano te pregunto acaso nuestro señor es gusano te pregunto ya en ti esperaron todos nuestros padres Libra nos clamó a ti y Libra nos confiaron en ti y no fueron avergonzados más yo soy gusano tú crees que Jesús es gusano no yo creo que no más yo soy gusano dice la palabra de Dios y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me todos los que me me escarnecen estira la boca menean la cabeza diciendo se se a ver se condenó se es con mendó ya se encomendó a Jehová librele él sálvele puesto que en él se se complacía pero tú eres el que me sacó del del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde mi vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude más que sólo tú Jehová entonces mira acá lo que dice me han rodeado muchos toros fuertes toros de basán me han cercado y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente mira este amigo esto esto está hablando sobre sobre David porque recuerda que David conquistaba pueblos y naciones y esta es la angustia de David porque recuerda que también a él le traicionaron claro que hay mucha profecía que David habló sobre nuestro señor y salvador jesucristo pero esta no es profecía para nuestro señor jesucristo ni porque dice mi madre tú estás argumentado porque dice mi madre también dice acá mira en el en el samos 51 samos 51 en pecado me concibió mi madre o sea que también jesús o sea que también está hablando de jesús entonces no tomen literal las cosas hay que hay que hay que saber leer bien el texto y el contexto para ver de qué se trata él estaba pasando esa angustia ok ya se acabó ya ok ya se acabó listo ahora ahora sigue la pregunta tuya mira hasta ahora hasta ahora Rodrigo Calvo no me ha contestado ni una sola película ni una sola este respuesta bíblicamente verdad porque le dije dónde está dónde dice que María va a ser siempre virgen no me dio ese versículo verdad y los otros también que tampoco me dio un solo versículo te voy a poner fácil te voy a poner fácil dime este 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 Rodrigo Calvo dónde dice que ella es salvadora dónde dice la palabra que ella es salvadora porque tu catecismo tú le diste que es salvadora eternamente y que fue asunta y que fue asunta y que desde el cielo procura con las con las con las con la con la salvación eterna mira lo que ustedes comenten esa blasfemia el único salvador hasta donde yo sé que derramó su sangre en la cruz fue Cristo acaso ella derramó su sangre para salvarte a ti y a todo el mundo también dice que fue asunta verdad dame ese versículo donde ella fue asunta ya que tu doctrina lo dice que salvadora ya que tu doctrina lo dice pero los cristianos sabemos que jamás existe eso en la palabra de dios y nunca y nunca ha existido hasta que salió la romana católica a ver donde dice salvadora y que fue asunta ya dale ahí va la respuesta ok listo rodrigo tres minutos adelante lo primero es una falacia de hombre de paja él mismo dijo que supuestamente es un cristiano es un gran no se escucha no se escucha rodrigo aló me escucha hay así hay así hay así ok entonces otra vez voy a leer en emeral 969 que es lo que enseña nuestra iglesia católica porque el ángelito cometió un hombre de paja porque dijo que nosotros con la especie de señal que maría salvador en el año 974 dice por eso la santísima virgen es un hombre con los títulos de abogada auxiliadora socorro y la llave le bien le bien le bien todo apocalipsis capítulo 2 es apocalipsis el apóstol que recibió a maría en su casa Carlos del niño de los hermanos del niño dice que es así apocalipsis de fe apareció en el cielo una gran especial y estaba distinta con los hermanos de al acá sigue hablando de otra de andragón Y en el versículo 5 dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el carácter aquí, todas las naciones, el carácter de Cristo. Pero en el versículo 1, vemos que ella aparece en el cielo. Es un diablo, o sea, el tema de la gloria de Dios. Esta es María, la mujer que aparece en el cielo. La gloria de Dios es un diablo, la gloria de Dios es un diablo, la gloria de Dios es un diablo. La gloria de Dios es un diablo, 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 la gloria de Dios es un diablo. y muy bien entonces ahora sigue la última pregunta rodrigo ya que dos minutos adelante rodrigo fórmula la pregunta la última pregunta es mucho ahora ahora el angelito dijo no es nuestra madre ok por favor me das una cita donde los apóstoles la hermana maría una cita donde diga la hermana maría o maría nuestra hermana donde diga que maría nuestra hermana una cita por favor adelante no la tiene adelante angelito ya esta la pregunta eh primeramente haces hombre de paja si pero preguntas que no existen en la palabra de dios todo lo que yo te he dicho todo lo que yo te digo es lo que ustedes creen yo no hago hombre de paja ni ni te hago preguntas tontas como como tú los como como tú las haces si donde dice la palabra que maría es nuestra hermana donde dice la palabra que maría es nuestra hermana vamos a ver vamos a ver en hechos uno vamos a ver si encontramos ahí en hechos uno vamos a ver hechos uno donde estas hechos aquí esta no dice hermana pero vamos a ver que lo que lo que encontramos en hechos uno dice así hechos uno dice hechos uno trece vamos a ver que nos dice hechos uno trece dice así y entrados subieron al aposento alto donde moraba pedro y jacob juan andrés felipe tomás bartolomé mateo jacob hijo de alfeo simón el celote judas hermano de jacobo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con maría la madre de jesús y con maría la madre de jesús recuerda que nuestro señor jesucristo iba a ser hermano de todos y te lo voy a repetir donde dice que iba a ser hermano o sea que toditos somos hermanos ella es nuestra hermana si geológicamente y escatológicamente y exegeticamente maría es nuestra hermana por qué porque ella también como dice en en lucas en lucas dice que ella también pidió a nuestro señor que le salve que le salve ella dijo sálvame señor o no fue así que le dijo ella donde está mi señor mi salvador para que esta mujer esta sierva venga a ti verdad señor mi salvador entonces ella también tuvo que esforzarse para que nuestro señor y jesucristo también la salve así es que como ella es hermana nuestra por eso nosotros le decimos que es hermana porque nuestro señor jesucristo es nuestro hermano y nuestro señor y nuestro padre eso no es que existe que maría es hermana Pablo Pablo es hermano o no es hermano nuestro no lo dice pero Pablo es nuestro hermano Pedro es nuestro hermano Jacob todos ellos fueron nuestros hermanos o no es tu hermano Pedro Jacob Juan no fueron hermanos tuyos o no son hermanos tuyos para mí si son hermanos Pablo es mi hermano porque cree en Cristo sabes por qué somos hermanos porque Cristo es la iglesia y el cuerpo es la iglesia de Cristo nosotros pertenecemos al cuerpo de la iglesia de Cristo por eso somos hermanos por eso nos llamamos hermanos no bueno si angelito ok listo entonces este pues muchas gracias este todas las respuestas han sido pues bien respondidas el tema fue muy bueno este es tiempo de despedirnos este angelito si gustas despedirte angelito bueno y si este como siempre digo todos mis debates verdad eh que los jueces y el jurado sean los los que miraron este video y ellos van a dar eh el veredicto justo verdad quien porque aquí no hay dos verdades aquí hay una sola verdad si aquí hay una sola verdad si ustedes los romanos católicos tienen la verdad pues el público va a decir que sí pero si nosotros los cristianos evangélicos decimos la verdad a través de las santas escrituras el pueblo tendrá su razón como siempre digo dentro de mis videos que sea el pueblo juzgando este debate que Dios les bendiga a ustedes muchas gracias angelito eh rodrigo tienes dos minutos para despedirte bueno muchas gracias a ti yo ayer a ti angelito gracias por todos gracias por estar en sintonía bueno pues recordarles que eh eh la biblia nos habla de nuestro padre Abraham nuestro padre Isaac nuestro padre Jacob no nos llama hermano Abraham ni hermano Isaac ni hermano Jacob pero bueno cada loco con su tema que el señor les bendiga gracias angelito por invitarme a esta a este debate tan sustancioso pues miren que no fue tan largo pero fue se dijo lo que se tenía que decir puntualmente y bueno muchas gracias a todos por su atención de aquí siguen visitando mis vacaciones que el señor les bendiga y que viva Cristo Rey amén amén también que bueno bueno entonces será en la próxima hermanos que nos volvamos a mirar muchas gracias fue de gran provecho sus palabras todas sus respuestas fueron muy buenas sus enseñanzas este pues ya depende del pueblo este lo que lo que opinen gracias gracias a todos gracias a todos